No te pierdas hoy nuestro próximo episodio de Chicas del Sol. Le darías permiso a las chicas de ir a Agba mañana. ¿Quién irá? Sabah Siali. ¡Qué lugar tan tranquilo! Todo esto es una belleza. Nuestro matrimonio no debería ser así. No tengo idea de qué matrimonio estás hablando. Chicas del Sol. Esta tarde. Solo por Canal de Drama. ¡Gracias!